Hola amigos, Javi Linares por aquí. Si alguna vez te has preguntado si existe una estrategia de inversión aburrida, sencilla, fácil de implementar desde pocos euros al mes y que pueda convertirte en millonario con el mínimo riesgo posible, he de decirte que existe, aunque no te lo creas. Es una estrategia que consiste en invertir en fondos indexados o en ETFs. La inversión indexada ha demostrado ser una estrategia de inversión sencilla y rentable a largo plazo e incluso más rentable que la que te puedan ofrecer carísimos asesores de inversión o fondos de inversión de gestión activa, es decir, gestionado por caros gestores de bancos que te cobran grandes comisiones año a año. Sé que suena difícil de creer, pero en este vídeo te voy a demostrar cómo implementarla desde cualquier país del mundo, cuáles son los mejores ETFs o fondos indexados y cómo invertir en ellos sin comisiones, tan pronto como tú le des al like al vídeo. Pero antes déjame decirte una cosa. Últimamente se ha asentado la creencia de que es posible invertir dinero y en tres días, en un mes, en un año multiplicarlo por grandes cantidades de dinero. Sí, sé que es muy tentador esto de invertir en un NFT, en una criptomoneda o en cualquier historia, estas online que aparecen y multiplicar tu dinero. Pero esto no suele ocurrir. De hecho, gracias a esta creencia hay gente en los comentarios y en los directs de Instagram haciéndose pasar por influencers como nosotros para pedirte dinero y multiplicarlo en apenas unos días. Te pido por favor que nunca caigas en esas estafas. Mi único Instagram y mi único YouTube es este de aquí y el que dejo en la descripción del vídeo. Por lo tanto, si alguien te escribe haciéndose pasar por mí y ofreciéndote complejas inversiones en trading para multiplicar tu dinero, por favor, no te las creas. Y volviendo con la estrategia que vamos a ver en este vídeo, déjame explicarte rápidamente qué es un fondo indexado y por qué puede convertirte en millonario y cambiar literalmente de tu futuro económico. Un fondo indexado es la alternativa a ir a la bolsa, a ir al broker y comprar una sola acción. Esto es lo que hace la mayoría de la gente, compra una acción, 5 o 10, las que conoce, de las que ha oído hablar. Un fondo indexado lo que te permite es invertir en literalmente cientos de empresas de todo el mundo o de un sector concreto. Un fondo indexado lo que te permite es hacer esto que ves en pantalla. Fíjate cuántas empresas aparecen aquí, que si Tesla, que si Apple, que si Google, que si AT&T, un montón de empresas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y lo que te permite es con apenas 10 o 15 euros al mes invertir en nuestros rankings, que los hay pues a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, a las empresas más grandes de toda Europa, a las empresas más grandes del mundo entero o incluso a las empresas más grandes del sector tecnológico. Y con una participación que compres de este fondo indexado o ETF, tener exposición a todas estas empresas. Pero además pasa una cosa, inviertes en ellas dependiendo del tamaño bursátil que representen en el índice. Es decir, dependiendo de lo grandes que sean en este índice. Y si una empresa crece y crece y crece, tú vas a invertir más en ella y vas a obtener las ganancias de su crecimiento. Y si una empresa empieza a perder valor, tú poco a poco vas a dejar de invertir en ella hasta que desaparezca de este índice. ¿Qué consigues con esto? Apostar por las ganadoras y deshacerte de las perdedoras. Y conseguir que todos los años invertir en estas nuevas empresas que penetran en este índice y estar constantemente apostando a caballo ganador y deshaciéndote de tus pérdidas. Consiguiendo así diversificar entre países, si eliges un fondo indexado que invierta muchos países, entre sectores y también entre distintas empresas. ¿Por qué esto es importante? Pues porque mira lo que te pasa si solamente inviertes en las mejores de un momento concreto. Los índices van cambiando. En 2008, las 10 empresas más grandes del mundo no eran las mismas que en 2018 y en 2022 no son las mismas que en 2018. Y esto va a seguir pasando. De hecho, fíjate la corrección tan grande que ha tenido Netflix en estos días que ha caído un 20% siendo una de las empresas más grandes del mundo y cuando todo el mundo pensaba que Netflix ya estaba sentada y que no tendría competencia y que solo haría que subir. Y es que escoger acciones por tu cuenta es tan arriesgado que el 99% de fondos de inversión o de inversores profesionales no consiguen sacar mejores rendimientos que los que tú obtendrías invirtiendo en un sencillo índice como el del SP500 que vamos a ver después o como un índice mundial o como un índice tecnológico como vamos a ver un poquito más adelante. Por eso no tiene demasiado sentido que pagues carísimas comisiones por un fondo de inversión de gestión activa de tu banco cuando tú solamente siguiendo los pasos que te voy a enseñar en este vídeo puedes batir en los rendimientos de estos fondos de inversión con comisiones ínfimas y desde 10 euros al mes. Y ojo, no soy solamente yo el que te dice que esto es así. Warren Buffett, uno de los inversores más famosos de las últimas décadas, apostó hace apenas 15 años un millón de dólares contra las gestoras de inversión de Wall Street más famosas a que ninguna de ellas batiría al índice SP500, el más famoso de los fondos indexados, en un periodo de 10 años. ¿Qué pasó? Las gestoras perdieron, Warren Buffett se embolsó un milloncito más y como ya tiene tanto asistado a la vida filantrópica, lo donó a organizaciones benéficas para que hicieran bien en el mundo con ese milloncito de euros de las grandes gestoras. Entonces, ¿cómo invertir en ETFs o fondos indexados sin comisiones? Muy sencillo, vamos a ver los cinco más famosos que puedes tú poner tu dinero en ellos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo invertir independientemente que estés en España, en Latinoamérica, en Europa o en Norteamérica. Déjame aclararte también que la única diferencia entre un fondo indexado y un ETF es que el ETF lo puedes comprar y vender al momento, cotiza como una acción, mientras que el fondo indexado no. El fondo indexado tienes que esperar a final del día para comprarlo. Tú emites la orden y al final del día o al día siguiente tu broker lo compra y para venderlo igual. Es un poquito más lento. En España también existe una diferencia entre el fondo indexado y el ETF y es que los fondos indexados los puedes intercambiar entre ellos mediante traspasos y no tienes que pagar a Hacienda, mientras que los ETFs no. Los ETFs son como acciones y si cambias una por otra y obtienes beneficios deberías tributar por ellos. Bien, el primer ETF o fondo indexado que más se ha hablado de él en los últimos tiempos es el Nasdaq 100 y se ha hablado muchísimo de él porque el rendimiento que ha dado en los cinco últimos años es increíble. Hubieras multiplicado por tres tu dinero invertido en el Nasdaq 100. Es un fondo indexado de tipo sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que inviertes en el sector tecnológico, en el sector tecnológico de las empresas más grandes y más potentes. Invierten 100 empresas y la verdad es que como últimamente el sector tecnológico lo ha reventado, pues si te hubieras invertido en él también lo hubieras reventado. Hay dos maneras principalmente de invertir en ellas desde España. La primera con MyInvestor en su fondo indexado, propiedad suya del Nasdaq 100 con unos gastos un poquito superiores al 0,5% anual y la segunda con Trade Republic que es un broker regulado también en España y que tiene unas condiciones buenísimas y que ofrece el ETF que te dejo aquí en pantalla al Nasdaq 100 con unas comisiones menores. La comisión anual por tener este fondo indexado en Trade Republic en versión ETF es de 0,36% anual y es sin duda la mejor opción para invertir en España al Nasdaq 100. Además, si estableces un plan periódico de inversión, si por ejemplo pones que se inviertan 10 euros al mes de tu dinero en este fondo indexado al Nasdaq 100, no te cobran ninguna comisión ni por comprar ni vender. Si por el contrario haces una sola compra del Nasdaq 100 y te olvidas, solamente pagas un euro de comisión. Para comprar y vender acciones o ETFs, Trade Republic creo que es la mejor opción en España. Y además te regalan una acción de hasta 200 euros solamente por registrarte. No quiere decir que vayan a ser 200, normalmente es entre 10, 30 y 50 euros, pero es dinero gratis. Simplemente por darle tus datos ellos te dan esta acción gratis y luego para invertir, como te digo, en el Nasdaq 100, creo que es la mejor opción que hay en España. Te dejo aquí abajo el enlace de Trade Republic para que puedas registrarte y aprovecharte de esta promoción de hasta 200 euros y empezar a iniciar tu inversión con el Nasdaq 100. Bien, el segundo ETF que te quiero presentar o fondo indexado es el fondo indexado al sector inmobiliario. Siempre digo que para ganar dinero con las viviendas no hace falta ir al notario, comprar un piso, pagar impuestos, gestionar al alquiler y echar inquilinos morosos. No, es mucho más fácil que todo eso. Hoy en día es fácil invertir en el sector inmobiliario gracias a los rates. Los rates son simplemente empresas enfocadas al sector inmobiliario y las hay de todo tipo. Hay empresas que se dedican a la construcción, empresas que se dedican como idealista al alquiler, a facilitar el alquiler y la compra de viviendas y otras que sí, en efecto, se dedican a comprar viviendas y alquilarlas por ti. Puedes invertir en un fondo indexado que invierte en los mejores rates de todo el mundo desde también 10 euritos al mes y la inversión en rates ha demostrado ofrecer cerca de un 10% anual, siendo muy similar a la que ha ofrecido el SP500. Con este 10% anual lo que conseguiríamos es con apenas 300 euros al mes obtener un millón de euros en 30 años una vez nos jubilemos, una cantidad que no está absolutamente nada mal. Esto lo saco de jugar con la calculadora de interés compuesto que te permite, sabiendo el rendimiento que han ofrecido históricamente los activos, puedes calcular cuánto ganarías tú según las aportaciones mensuales o anuales que puedas hacer. Tengo una en mi web gratuita, puedes ir, te dejo aquí abajo el enlace para que juegues con ella y calcular cuánto ganarías en función de cuánto puedes invertir. Bien, la opción más sencilla para invertir en España en los rates es con MyInvestor, que te dejo aquí abajo el enlace a MyInvestor y el código del fondo indexado de rate que ofrece. Es el de eShares sobre Real Estate e invierte en todos los países del mundo, literalmente en todos los países del mundo, en los mejores rates que hay para que tú tengas diversificación al sector inmobiliario y está ofreciendo grandes rendimientos como te decía. Si por el contrario estás en Latinoamérica o en Estados Unidos, pues la opción es hacerlo a través de Interactive Broker con el ETF VNQ. Este solo invierte en Estados Unidos pero también obtiene grandísimos rendimientos. Abajo tienes todos los datos para poder encontrarlos por ti mismo y si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios y te intentaré responder cuanto antes. El tercer ETF o fondo indexado más famoso del mundo probablemente es el del SP500. El SP500 es el índice con el que todo empezó. Fue creado por John Vogel cerca de 1980, que es el fundador de Vanguard y al final pues lo que hace es recoger la cotización de las 500 empresas más grandes del mundo por capitalización. Es el índice más antiguo y es el índice más rentable hasta el momento. Antes de la inflación pues ha devuelto un 10,70% de media más o menos en los últimos 80 años, después de la inflación entre un 7 y un 8% anual. De nuevo, vete a la calculadora del interés compuesto y juega con estas cifras. Verás el dineral que puedes acumular si eres capaz de invertir mes a mes en él. En él están las empresas más grandes del mundo como Apple, como Facebook, como Microsoft, como Tesla, como Google, como AT&T, como los grandes bancos americanos y así. Pero es un tipo de índice que solamente invierte en las empresas estadounidenses. ¿De acuerdo? Por eso es importante ver otro tipo de índices como los que hemos visto anteriormente y sobre todo como los que vamos a ver después que nos dan exposición al resto del mundo. Lo bueno de este índice es el que más inversión recoge de los inversores mundiales. Hay quien dice que simplemente invirtiendo en Estados Unidos ya tenemos diversificación a todo el mundo porque al final Microsoft, Apple, Tesla, Google y el resto de empresas realmente no son empresas americanas sino que son multinacionales y gran parte de su negocio viene de otros países. Con lo que hay quien dice que solamente invirtiendo en Estados Unidos ya obtenemos los beneficios de otros índices. En mi opinión no estoy de acuerdo y lo vamos a ver después. Pero ¿qué beneficio tiene que sea que es el índice que más dinero atrae? Pues que al ser el índice que más dinero mueve las gestoras pueden ofrecer este índice con menores comisiones que en otros índices. Por ejemplo en MyInvestor puedes invertir en el fondo indexado de Fidelity del SP500 que te lo dejo aquí abajo por sólo 0,06% anual de comisión que es una comisión irrisoria que no va a afectar en nada a tus rendimientos. Y la versión de ETF de Trade Republic que es este de aquí y que te lo dejo abajo en los comentarios pues también tiene de comisión 0,07% anual. Es decir apenas nada. En los últimos cinco años el SP500 nos hubiera dado el doble del dinero que hubiéramos invertido y es una rentabilidad enorme porque además con el SP500 diversificamos un montón entre sectores. Entonces es un fondo muy seguro. Más seguro en mi opinión que el Nasdaq que aunque en la última década haya sido más rentable que el SP500 tiene el riesgo de que solamente inviertes en el sector tecnológico. En cambio en el SP500 esto no te pasa. Vas y debes buscar entre todos estos sectores que estás viendo en pantalla. No obstante como a mí me gusta asegurarme al máximo cuando pongo mi dinero a trabajar y quiero que tenga el menor riesgo posible creo que es interesante añadir un ETF o un fondo indexado a mercados emergentes. ¿Por qué? Porque por ejemplo del 2000 al 2010 el SP500 apenas ganó dinero. Estuvo neutro porque entre la crisis del 2000 tecnológica y la crisis del 2007 financiera de inmuebles pues no se ganó dinero. En cambio el de mercados emergentes que invierte principalmente en China, en India, en Brasil y un montón de otros países que ves aquí sí que multiplicó por varias veces su valor. Por tanto si solamente hubieras estado invertido en el SP500 esa década no hubieras ganado dinero pero si hubieras diversificado en sectores o en países como los emergentes sí que hubieras obtenido mejores rendimientos. Por eso creo que es importante aunque históricamente mercados emergentes tengan menos rentabilidad que el SP500 diversificar no sólo entre países sino pues también mundialmente para que oye si el día de mañana China de verdad como muchos dicen se va a ir comiendo poco a poco Estados Unidos nosotros crecer también gracias al crecimiento de estos países emergentes y no quedarnos en estos países occidentales europeos y americanos que digamos van muy adelantados respecto a los mercados emergentes. ¿Dónde invertir en mercados emergentes? Pues mira muy fácil entre el repúblico una comisión del 0,20% anual tenemos este ETF que te dejo abajo el ISI y el nombre para que lo encuentras. Es la opción probablemente más barata para hacerlo desde España. Desde MyInvestor tendríamos que irnos al de Vanguard que tiene un pelín más de comisiones tampoco una locura más solamente el 0,23% y también lo podríamos encontrar. Entonces ¿cuál elegir? Pues depende si te gusta más la opción de MyInvestor pues usa MyInvestor. Si te gusta más la de Trade Republic pues aprovecha los 200 euros de la acción gratis y regístrate en Trade Republic. Sea como sea abajo en la descripción te dejo las dos opciones. Y por último mi ETF favorito. Este solamente está disponible en los brokers que tienen ETFs y no está disponible de acuerdo en España a través de MyInvestor. Pero sí con Trade Republic. Es el MSCI ACW y World Index. ¿Qué quiere decir? All Country World Index. Es un ETF que te permite invertir en todos los países invertibles del mundo. Con este no te hace falta tener varios ETFs, no te hace falta tener el SP500, no te hace falta tener el emergentes, el de Europa. No. Este lo hace todo por ti y lo va rebalanceando. Además tiene unos costes anuales que no son un disparate. Son del 0,20% anual. Y con este 0,20% anual vas invirtiendo mes a mes con un plan de inversión de Trade Republic que no te va a tener ningún tipo de comisión y puedes invertir en todos los países y olvidarte de hacer rebalanceos. Lo hace por ti. Yo si tengo que quedarme con un ETF es con este último. La rentabilidad que puedas esperar va a estar de en torno al 6, al 10%, del 7 al 9% y es la opción más segura. Porque si Asia crece, nosotros crecemos con ella. Si Estados Unidos sigue liderando, nosotros seguimos liderando con Estados Unidos. Aquí ves el porcentaje de países en el que estamos invirtiendo y el peso que ocupan con nosotros. No solo invertimos entre distintos países, sino que invertimos en todos los sectores de la economía productiva. Por tanto, si la tecnología lo sigue petando, nosotros nos beneficiamos. Si de repente el sector bancario vuelve a coger el liderazgo, pues nosotros el peso que tiene el sector bancario en nuestro índice irá cogiendo peso. Muy sencillo. Puedes invertir desde 10 euros al mes, automatizarlo y olvidarte. Yo es la opción que elijo personalmente y es la opción que recomiendo a todo el mundo. Porque si bien es cierto que la SP500 en la última década ha ido mejor o que la tecnología ha ido mejor, al final es súper difícil escoger qué sector va a liderar. Y de hecho, con el cambio de los años, los sectores que más han crecido han ido siempre cambiando. Y adivinar cuál es el que más va a hacerlo es absolutamente difícil. Por eso yo abogo siempre por una inversión más pasiva, más compramos el mundo entero, compramos todos los sectores y pase lo que pase, yo me aseguro esté de 7 a 10 por ciento en periodos de 15 a 20 años. Que es una cantidad buenísima para hacer crecer nuestro dinero. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de aprovecharte de la promo gratuita de hasta 200 euros con las acciones. Déjame en los comentarios de qué te gustaría que fuese el siguiente vídeo, porque lo que yo me estoy planteando es hacer el siguiente vídeo sobre mi cartera de inversión, para que podáis inspiraros y coger ideas. Si te gusta la idea, déjame en los comentarios, comparte este vídeo con amigos que quieran empezar a invertir y oye, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montonazo. ¡Nos vemos!